¿Qué es la importación de pedidos? Se trata de, ya que algunos clientes tenían bastantes hojas de Excel que se convertían en pedidos, resulta que no todas las hojas de Excel tenían la misma distribución de columnas. Entonces nosotros hicimos un módulo en el que se configuraba por cada tipo de fichero, por cada distribución de columnas, una plantilla. Entonces tenemos aquí, aquí en la configuración, vemos una ordenación. ¿Qué significa este listado de columnas? Pues que nos vamos a encontrar la columna cliente en la primera columna. Tenemos aquí un fichero de ejemplo. Mario que lo deja totalmente claro. Estaba en el escritorio. Estaba en el escritorio. Como vemos, la primera columna. El cliente, el producto, la descripción, la referencia, la fecha. Un campo extra, por si queríamos ignorar esta columna. La cantidad y el precio. Como vemos, pues combinamos la información, tanto de las cabeceras como de las líneas de pedido. Y eso se define simplemente aquí. Configurando una plantilla. Y cómo se importa, pues con un típico wizard, donde seleccionamos la plantilla y el fichero que corresponde a esa distribución de columnas. Eso, con ese simple ejemplo, pues se va creando miles de pedidos que se alojan, pues están escritos en los ficheros de ECE. Lo suyo es configurarse una plantilla por cada cliente. Porque es verdad que cada cliente te lo manda de una manera, pero después el cliente te lo manda siempre en la misma. Entonces lo suyo es eso, que se cree cada uno una plantilla para cada cliente. Vale. Entonces, bueno, vamos a pasar a la segunda herramienta, la búsqueda masiva. Esta búsqueda masiva, pues se trata de mejorarnos el tiempo que necesitamos para encontrar una información que se trae de diferentes orígenes. Lo mismo de una consulta SQL, que nos da un conjunto de registros que tenemos que encontrar dentro de Odoo para pasarle una acción de servidor. O un fichero de Excel donde los usuarios hayan hecho sus cálculos, sus fórmulas y podamos encontrar esa información dentro de Odoo. Es un asistente de tal manera que cada modelo que tenemos en Odoo, podamos encontrar los registros de ese modelo por las colunas que queramos. Esta búsqueda masiva, pues por ejemplo, se puede hacer buscable a los campos. Es decir, si nosotros tenemos un conjunto de filas con id de pedido, nosotros en el wizard le decimos, escribimos aquí el conjunto de filas a los que vamos a buscar y previamente hemos definido que el id es buscable. O por ejemplo, si queremos encontrar los pedidos por nombre o por la referencia del pedido, pues hacemos esa columna buscable y simplemente eso, los encontramos. Hacemos un ejemplo para que quede un poco más claro. Después no sabéis vivir sin esto. Por defecto, podemos buscar masivamente tanto pedidos como movimientos de almacén como lotes. ¿Cuáles son las claves por las que podemos buscar esta información? Los pedidos por referencia de cliente, los movimientos de almacén por el producto y los lotes por el nombre. Si queremos ampliar esta selección, si queremos encontrar más información, por ejemplo, las cuentas contables y queremos encontrar por su código, simplemente nos vamos al código y con un simple clic ya podemos buscar las cuentas contables por código. Es así de simple. ¿Vale? Entonces, si esto ya nos permite encontrar la cuenta contable. Bueno, los pedidos de venta que no tenemos definidos. ¿Vale? Los pedidos de venta por las referencias de cliente y ponemos aquí referencias de cliente que ya conocemos. Le damos a buscar y esto automáticamente nos va a cargar la vista que trae por defecto los pedidos. Estas son pruebas donde hemos importado los pedidos previamente con la referencia que hemos puesto. Hemos estado buscando por la referencia 11 y 12 y hemos encontrado estos pedidos. Entonces, esto nos facilita mucho la búsqueda. Es lo típico que te mandan. Necesito saber cómo están todas estas órdenes. Como nos decían. No, no, yo necesito todo esto a la vez. Y al final, necesario. Se hace necesario. Bien, y la tercera herramienta es la integración con JAPER Report. Ah, bueno. Olvidé el servicio al cliente. El servicio al cliente es un conjunto de búsquedas masivas para encontrar la información que es más útil, es decir, que es más necesario encontrar, por ejemplo, los pedidos de venta o la entrega que hacemos al cliente o los despachos que están disponibles, que se están haciendo por la referencia del producto o en el almacén, si queremos encontrar algún lote específico. Es un conjunto de atajos que nosotros hemos definido como los que son más frecuentes para que se usen. Y la integración con JAPER. Esta es una tercera herramienta que básicamente lo que hemos hecho es optimizar los tiempos para pintar la información que nos da JAPER Report. En algunas soluciones que se integran con XML, cuando se iba a imprimir una factura con un montón de líneas, por ejemplo, pues tardaba un poco. Entonces lo que hicimos fue desacoplar, aislar JAPER Report por un lado y que las consultas que se necesitan para extraer los datos de la base de datos se hicieran a través de SQL. Esto reduce la comunicación entre el servidor y se hace muchísimo más ágil. Como veis, aquí tenéis un ejemplo de un JAPER con su consulta de SQL. Todo el código fuente de estas tres herramientas la tenéis aquí en este GitHub. Y por mí, nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!